¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito sea. Llega un reportero con una ballena horca y le dice... Eh, disculpe, ¿a usted le afecta la situación económica a lo que la horca contesta? No, por supuesto que no, porque ya ve que el dicho dice así... Dios aprieta, pero no a horca. Mariana, te escucho. Había una vez un niñito que estaba haciendo pipí, ¿no? Y de repente le cae la tapa del excusado. Y dice, mamá, mamá, me cayó la tapa del excusado en el pilín. Y dice la mamá, no te preocupes, yo te sobo. Dice, no, yo quiero besos como papi. ¿Sabes cuál es el personaje de Disney que siempre está a tu lado? Aladín. Llega la maestra y le dice al niño Dieguito. Niño Dieguito. Si tengo en la mano derecha ocho naranjas, Y en la mano izquierda, diez naranjas. ¿Qué tengo? Unas manotas. A la mano derecha. ¡A Horizon! Gracias.